El espacio natural de Doñana es uno de los grandes pulmones de Andalucía. Se encuentra entre las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco... ...y bajo su influencia natural se ubican 14 localidades andaluzas. Una de ellas es Almonte y a este municipio pertenece la Aldea del Rocío... ...donde destaca su marisma. El entorno donde nos encontramos está muy cerca del denominado Parque Nacional... ...aquí notamos la influencia de este espacio protegido... ...la mayor reserva ecológica de Europa con más de 55.000 metros cuadrados... ...convertidos en lugar de paso, cría e invernada de aves. A ellas les encanta estar aquí, hay mucha comida aquí, muchas buenas zonas de cría... ...pasan aquí la primavera y el verano y en septiembre se vuelven ahí hacia África... ...y también tenemos especies que son residentes de aquí de Doñana... ...o sea, siempre viven de aquí. En números de especies estamos hablando de unas 400 especies diferentes de aves... ...se puede ver en un año en Doñana... ...y en cuanto a números estamos hablando cerca de 6 millones de aves. Es un paraíso natural, viene mucha gente de Inglaterra, de Alemania, de Holanda... ...de muchos países europeos... ...porque ellos saben que Doñana es un destino ornitológico de gran relevancia. En pocos días, la belleza de este paraíso natural... ...compartirá protagonismo con la alegría que supone... ...la celebración de la Romería del Rocío... ...en la que miles de peregrinos volverán a visitar a la Blanca Paloma... ...dos años después. A pocos metros de la ermita rociera... ...Gregorio disfruta de un paseo saludable... ...por el entorno del Arroyo Santa María... ...junto a Andrea y Alfonsi. Este almonteño conoce palmo a palmo este tesoro natural. Hombre, el entorno este es súper saludable... ...ya estamos viendo por donde nos movemos... ...hemos venido bordeando el caño marín... ...la corriente de agua que desemboca en la marisma... ...en la zona de la boca del lobo... ...naturaleza pura y dura... ...porque te metes en un entorno todo de marisma ¿no?... ...y vas disfrutando de un paraje único. Según un estudio de la Asociación Americana del Corazón... ...esta actividad física realizada de forma constante y moderada... ...aumenta la longevidad y puede prevenir enfermedades cardiovasculares. Al andar estamos activando nuestro corazón... ...y al activar nuestro corazón... ...es la manera que tenemos más sencilla de protegerlo... ...a su vez podemos reducir cifras de tensión arterial... ...y prevenir enfermedades tan importantes para nosotros... ...como la diabetes. Habla un rocío distinto porque luces la estrella... ...aquellas que daban brillo a esas noches más rocieras... Tras dos años sin romería de la Virgen del Rocío por la pandemia... ...Gregorio, que ha sido hermano mayor de la hermandad matriz... ...espera con ilusión la próxima peregrinación... ...que le lleve ante la Blanca Paloma. Estamos, que nos parece mentira que vamos a volver a revivir... ...lo que es la romería y todos los actos del rocío en sí ¿no?... ...porque lo de la pandemia ha sido muy duro... ...muchísima ilusión de volver a ver la Virgen... ...por las calles del monte... ...que siempre pasa de 7 en 7 años... ...y este golpe va a salir a los 9 años... ...después tenemos a la semana siguiente... ...tenemos el traslado hacia el rocío... ...y ya después ver la Virgen... ...porque se dio por el rocío ya es una cosa única ¿no?... ...la palabra rocío y sintiendo el rocío... ...como rociero y como cristiano... ...son unos sentimientos unidos ahí... ...que eso es lo más grande del mundo. ...en esta época de romería al rocío... ...la protección de la piel es fundamental... ...por esta razón... ...los especialistas recomiendan aplicar... ...cada dos horas crema fotoprotectora... ...además no hay que olvidar cubrirse bien la cabeza... ...con un sombrero... ...nos encontramos en la denominada Raya Real... ...entre los términos municipales de Hinojos y Almonte... ...estos amigos realizan a caballo... ...parte del camino rociero de muchas hermandades... ...una correcta postura en el caballo... ...es fundamental para prevenir lesiones... ...hay que ir erguido... ...con los hombros ligeramente hacia atrás... ...sacando pecho, la cabeza levantada... ...tienes que ir presionando las piernas... ...que es lo que te da la seguridad en el caballo... ...pero luego que lo que sea tu postura general sea relajado... ...acompañando el movimiento del caballo. ...¿Sabían que Hipócrates, el padre de la medicina... ...recomendaba este ejercicio para combatir el insomnio?... ...nos encontramos ante una actividad física... ...considerada beneficiosa para nuestra salud... ...desde hace más de dos mil años. La equitación es un deporte muy completo... ...tanto a nivel físico como psíquico... ...físico porque ayuda a tonificar la musculatura del cuerpo... ...fundamentalmente la del abdomen, la espalda... ...ayuda a corregir la postura y corregir posibles problemas... ...que en un futuro le puedan condicionar problemas de espalda... ...mejora el equilibrio, la coordinación... ...a nivel mental sirve como un deporte que se realiza al aire libre... ...a disminuir los niveles de estrés... ...personas que tengan dificultades en la expresividad... ...de las emociones, en el tema emocional... ...pues la equitación también puede servir... ...por el vínculo que se establece con el animal. Victoria mantiene a diario ese vínculo emocional con el caballo... ...desde hace más de 20 años... ...es el tiempo que lleva dando clases de equitación... ...además, es su manera de peregrinar en la romería del Rocío... ...dos años después, podrá pasear por estos caminos de Doñana... ...en dirección a la aldea rociera. ...ya el contacto con la naturaleza es mágico... ...porque estás envuelta pues en este entorno tan bonito... ...pero el caballo te aporta autonomía... ...si vas a una caravana de tractores... ...tú puedes acercarte al primer tractor... ...convivir con la gente, de una reunión... ...te vas al final... ...tú decides, no tienes que seguir la hilera de la caravana... ...sube tu autoestima... ...estás controlando un animal grande... ...y lo que hace es que te sientas bien... ...aporta unos beneficios que la gente ni se imagina... ...ya físicamente... ...el caballo te da 110 impulsos al minuto... ...o sea, ya tu cuerpo está haciendo deporte... ...ya es saludable... ...y ahora parte los beneficios psicológicos. A pocos kilómetros del sendero que recorren nuestros amigos a caballo... ...se encuentra Villa Marrique de la Condesa... ...un municipio de cerca de 5.000 habitantes... ...muy unido también a la Romería del Rocío... ...uno de los parajes más destacados... ...es la Dehesa Boyal... ...y en este lugar... ...Juan Francisco, Ángel y Manuel... ...van a iniciar una ruta en bicicleta... ...con sus cascos, gafas de sol y bidones de agua preparados... ...se disponen a realizar una actividad muy demandada... ...en este entorno por los amantes de las dos ruedas. Es una zona muy accesible porque es una zona llana... ...donde hay muchos caminos de entrada y de salida... ...que conecta a muchos pueblos... ...después hay mucha diversidad de ambiente... ...en el sentido de que hay zona de Pinares... ...zona de Dehesa, Humedales... ...zona de Marisma, zona de Montebajo... ...entonces la diversidad que tiene esta zona... ...pues la verdad que es bastante interesante para los ciclistas... ...a la hora de entrenar, a la hora de pasarle bien... ...que simplemente ha hecho un rato. ¿Sabían que esta actividad física puede mejorar el rendimiento del cerebro? Es la conclusión de un estudio realizado... ...por el Hospital Universitario de Utrecht en Holanda... ...según esta investigación... ...pedalear hace crecer la densidad de la materia blanca del cerebro... ...se trata de la encargada de las conexiones... ...que permiten nuestras funciones habituales... ...de esta manera, también podemos prevenir el estrés... ...gracias al contacto con la naturaleza. Hay una relación proporcional al aumento de adrenalina... ...y de sustancias endógenas que se segregan a nivel hormonal... ...a nivel del cerebro, como pueden ser las endorfinas... ...las endorfinas si la persona está paseando por un entorno agradable... ...escuchando la naturaleza, el ruido de los pájaros... ...está estudiado sobradamente en estudios científicos... ...que hacen que nos sintamos mejores, más felices. Ángel tiene 59 años... ...y es vecino de la localidad de Güévar del Aljarafe... ...en la provincia de Sevilla... ...tres veces a la semana, pasea en bicicleta... ...por este paraje de la dehesa Boyal... ...gracias a las dos ruedas, dejó de fumar diariamente... ...dos paquetes de tabaco. Me levantaba por la mañana, con ganas de vómito... ...y una flojera que no era muy normal... ...decidí dejar tabaco, de sí o sí... ...y me amparé más o menos en el deporte... ...más que todo en la bicicleta... ...como medio de no meterme mucho en la rutina que tenía antes... ...de bares y de historia... ...lo cual me ha ayudado pues todo... ...tengo que decir que gracias a la bicicleta... ...y al medio que nos rodea... ...pues me siento como un chiquillo... ...para que no engañarme... ...porque la verdad es que antes... ...si sigo con el tabaco, a lo mejor no estoy aquí ahora mismo". Cada vez más especialistas en neumología... ...y en medicina preventiva... ...recomiendan el ejercicio físico... ...como una de las herramientas saludables... ...para dejar de fumar... ...un hábito que provoca al año... ...más de 50.000 muertes en España. Cuando deje de fumar y empiece a realizar actividad física... ...si no la realizaba antes o realizaba poca actividad física... ...irá notando progresivamente que respira mejor... ...que se cansa menos, que puede hacer más ejercicio... ...y además ayuda mucho porque con el ejercicio... ...también disminuye la carga de ansiedad... ...que pueda tener esta persona... ...que es muy importante... ...porque no olvidemos que el tabaco es una droga... ...y es muy difícil salir de ella". Volvemos a las puertas de la aldea del Rocío... ...nos encontramos en el final de la denominada Raya Real... ...y es el lugar donde Gregorio, sus amigas senderistas... ...y el grupo de jinetes a caballo... ...han decidido retomar fuerzas... ...aquí los protagonistas... ...son la tortilla de patatas, la chacina y el queso... ...los especialistas recomiendan no emplear el huevo... ...ni sus derivados como la mayonesa... ...en periodos de altas temperaturas... ...también es aconsejable... ...controlar las cantidades de alimentos que se consumen... ...y especialmente comer, de manera pausada. "...lo que sucede básicamente es que tomamos... ...por regla general, muchas calorías... ...tomamos mucha cantidad de alimentos... ...y lo que necesitamos para comer más despacio... ...hay diversas técnicas... ...pero una muy útil y rápida pues es... ...acompañar estas comidas con agua o algún líquido... ...y además acompañarlo con, normalmente recomendamos... ...vegetales o verduras... ...que van a aumentar el volumen del estómago... ...aportando muy pocas calorías". Para alcanzar la sensación de saciedad de manera saludable... ...una buena opción es el hummus... ...una crema de garbanzos con muchas propiedades nutricionales... ...si lo acompañamos con zanahoria... ...la combinación es perfecta. "...si nos tomamos una zanahoria o hummus... ...estamos hablando de que son cosas frescas... ...son cosas naturales... ...suelen ser productos que no son precongelados... ...y no tiene esa cantidad de azúcares... ...y de grasas saturadas... ...que al final van a ser más dañinas para nuestro organismo... ...siempre va a ser una cosa mucho más sana... ...que vamos a poder digerir mejor... ...y además nos va a ayudar a alimentar... ...lo que sería la microbiota que nosotros tenemos... ...nos preguntaremos ¿qué es la microbiota?... ...la microbiota son... ...una serie de microorganismos... ...lo que son microbios... ...que nosotros tenemos en nuestro organismo... ...que favorecen el desarrollo de esta inmunidad... ...todo este tipo de alimentación... ...va a favorecer... ...que esto siga en activo... ...¿qué tenemos como por ejemplo?... ...pues muy bien dado para la zanahoria... ...lo que sería... ...lo que todo el mundo conocemos... ...lo que es la flora intestinal del tubo digestivo... ...todo eso si lo conseguimos a través de lo que son... ...las hortalizas y los frutos frescas... ...va a ser mucho mejor que no todo lo que metamos... ...de bollería y de grasas saturadas". Ya lo ven... ...el espacio natural de Doñana... ...se puede apreciar con todos los sentidos... ...desde los sabores propios de la romería del Rocío... ...hasta los paisajes más bellos... ...que atraviesan sus caminos... ...un lugar único... ...donde conocer las esencias saludables de Andalucía... ...y hacernos sentir cada día mejor.